Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió, y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de mi familia. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.